Salome Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces mal tanto No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío del cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti ¿Se puede saber quién eres tú? Aquí las preguntas las hago yo Así que dígame quién es usted Mi nombre es Enrique Enrique Ramos, soy esposo de Susana ¿No me entiende? ¿Qué le pasa? Le digo que soy el esposo de Susana Ramos Claro que recibí el ramo Son las flores más hermosas que he visto Que si sé el significado de ellas No, no, no No, pero si me lo dices lo aprendo Así, caramba Eso suena muy bonito Muy apasionado No, no, no puede ser Pero en fin Ya que tú lo dices Pues así será ¿Dónde? ¿A qué hora? Ajá Ahí nos vemos Dios mío ¿Qué pasaría en el cielo Que los ángeles se vinieron para el infierno? Serapio, respeta a las damas ¿Cuáles? Si no las veo Además, unas damas no tienen nada que buscar En un sitio como este Te equivocas porque sí lo somos Y si estamos aquí nada más Es porque tenemos que hablar con Diego Lo antes posible Hermana Carisma Bienvenidas Claro que para mí es un gran honor Que un hombre como tú Me diga esas cosas No, 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 por Dios Oye, yo soy toda una dama Podría decirse que soy una dama sola Más sola que nadie en este mundo Tengo que colgar Ajá Llegó mi esposo Buenas noches, Ducrecia ¿Desde cuándo estás ahí escuchando? El tiempo suficiente Para haberme dado cuenta De que tienes un amante Mire, yo no entiendo Qué es lo que usted pretende Pero le digo algo Si esto se trata de una broma Es de muy mal gusto No, no, no Eso no es una broma Aunque bueno, creo que estamos en desventaja Tú sabes quién soy yo Pero yo en cambio Sigo sin saber de ti Usted sabe muy bien quién soy yo ¿Te digo que no? Ah, ya sí No me lo digas Eres un amante de Susana Oye, ¿cómo te atreves? No, no, no No te ofendas Digo, si en realidad Eres amante de ella o no O seas quien seas Mejor recoge tus cosas Y vete Porque ya regresé a ocupar mi lugar Arturo ¿No es lo que tú crees? Ah, no Entonces, ¿de qué se trata, Lucrecia? Las flores La conversación que acabo de escuchar ¿Yo puedo explicarte? No, 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 gracias No quiero tus explicaciones Arturo, por Dios No puede ser que a estas alturas Tú me hagas una escena de celos Porque no me lo niegues Está celoso No, Lucrecia Te equivocas Solo se cela cuando hay amor No comiences a ofenderme La verdad no ofende, Lucrecia ¿Y sabes qué? Como tú tienes un amante Y como yo no voy a faltarme al respeto a mí mismo Lo mejor es llevar las cosas en sana paz Y divorciarnos ¿Divorciarnos? ¿No puedes estar hablando en serio? Escuchaste bien, Lucrecia Divorciarnos Es lo mejor para los dos ¿Para qué quieres el divorcio? Para correr a casarte con esa sirvienta de Manolá Casarme con ella es algo que debía haber hecho hace mucho tiempo Cuando las conocí a las dos No te permito Que me hables en ese tono Y que me compares con esa sirvienta ¿Sabes lo que es una pena, Lucrecia? Que Manolá siendo una sirvienta, como dices Es más digna que tú Chavos Una fiesta no es fiesta seca, ¿eh? O sea, ¿qué? Mejor unos refresquitos y unos canapés para nuestro jueves ¿Estás algo malo, José Julián? No, no, no Nada importante Ay, qué lindo este detalle de la fiesta Muchas gracias Gracias Por lo menos así recibo una alegría dentro de tanta tristeza ¿Cuál es tristeza, Zoe? ¿Por qué estás triste? Bueno, pues por lo de mi abuela y mi mamá Bueno, ya te dije Cuando lleguen los bebés No No, 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 ¿eh? Ahora sí que como dice Monique Cruz, Cruz Primero lo que tenemos que hacer es estudiar y grabarnos Claro Eso, ahorita ¿No? Qué bello se ve Ya veo que te faltó tiempo para encontrar con quién salir Pues lo mismo te digo No te esperaste ni un día para consolarte con Mercedes Ay, ¿cómo crees, Carlita? ¿Cómo crees? José Julián y yo solo somos cuates Por ahora Es que lo único que necesito es hablar contigo No está, Fernanda Y la verdad no creo que llegue todavía Ay, ¿qué hacemos? Pues esperarnos Sabes muy bien a qué venimos Y de aquí no nos vamos sin hablar, Juan Un traguito para que las damas entren en ambiente, ¿no? No seas grosero con las damas, era yo Ahora resulta que ser atento es una grosería No bebemos, gracias Yo creo que mejor regresan en otro momento A pesar de que estoy haciendo todo lo posible por recuperar el salón Aún me falta mucho No creo que sea un lugar para ustedes Bien, gracias por preocuparte A ver, pero de todos modos vamos a esperar Está bien, Fernanda Y ahora El número esperado por este público conocedor La genial La fabulosa La encantadora y misteriosa Dama enmascarada Sí, es de ella, Fernanda Mi Romina es la dama enmascarada Manolo es mucho más dama que tú Me agradece que no eres un hombre Porque te devolvería la bofetada Serías capaz de pegarme Contigo ya no sé ni de lo que soy capaz de crecer Por eso quiero divorciarme de ti Porque uno de estos días me vas a hacer perder los estribos No sé lo que puede llegar a ser Mira lo que me hiciste Un día Vas a hacer que me dé un infarto Si te vas a morir Pues termina de hacerlo Y así nos liberamos de tu absurda presencia Arturo ¡Basta! Ya, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? Pasa Que tu amante Llegó al colmo de faltarme el respeto Como nunca lo había hecho ¡Vole, vole, 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 vole! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Otra cosa divina! Siempre triunfando Está padrísima la fiesta ¿Te gusta mi amor? Me encanta chiquita ¿Pero sabes qué? Aquí falta una persona muy especial ¿Qué? Mi mamá Espérame aquí voy a buscarla Sí Oye, ¿pero usted quiere bajar? Híjole, no sé Pero aunque tenga que comerme las cosquillas Voy a hacer que venga para acá Ahorita vengo Sí, mi amor ¡Venga! Te doy la oportunidad de recapacitar, Arturo Dije lo del divorcio No fue más que un arrebato No, Lucrecia Lo dije en serio Quiero divorciarme de ti Perdóneme que me meta, don Arturo Pero ¿de dónde saques el disparate del divorcio? Ustedes llevan toda la vida casados ¡Cállate, hipócrita! Si me meto no es por ti Es por don Arturo Es cierto que llevo una vida entera al lado de esta mujer Pero también es cierto que ha sido una vida de engaños De mentiras ¡No comiences! Una vida, bueno, hasta donde creí tener un hijo Y eso también fue una mentira Ya no se tortura usted mismo con esos pensamientos, don Arturo Me torturo con la verdad, Manola Me torturo pensando Que otras cosas me han ocultado Por eso es que Ya no resisto Quiero el divorcio Quiero alejarme de esta mujer Para siempre Yo no entiendo a qué juegas No sé quién eres Lo único que te digo es que eres un redomado loco usurpador de personalidad ¡Ya basta! El único Enrique Ramos que hay aquí soy yo Llama a Susana Que sea ella quien aclare esta absurda situación No No voy a molestar a mi esposa Solo porque a un payaso como tú se le antoje Ahora vamos Fuera de aquí Fuera, fuera ¡Fuera! Yo tengo mis derechos Fuera de aquí Ya digas ¿Qué te pasa, maestro? ¡Ay! ¡Au! Enrique Enrique Amor ¿Dónde está? ¡Ay! Mi cabeza va a estallar ¿Qué hago, maestro? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?